Se nos murió una cuñada mía de una infección en los pulmones porque ha cocinado toda la vida con leña. Entonces tenemos el testimonio en casa. Sí, a Judí de Escobar, esta mujer que se gana la vida como cocinera en el centro poblado de Tobia en Cundinamarca, se le murió su cuñada por haber cocinado toda su vida con leña. Pero no solo la familia de Judí de Escobar se ha visto afectada por cocinar con leña. 2.286 personas pierden su vida cada año por esta práctica. Mi mamá toda la vida cocinó con leña. Hoy, gracias a la llegada del gas natural a su pueblo, a Judí y a su comunidad, les cambió el panorama. Claro que sí, porque acá hemos tenido muchos cambios, o sea, el humo, el calor, todo, pues es más fácil. Una de las mayores prioridades de la gobernación de Cundinamarca es la instalación de gas natural en todo el departamento. Se ha llegado a atender 16.000 hogares o familias o unidades productivas. La meta era el 78% de esta cobertura y la cobertura a la fecha está ya en 91%. Un cambio además amigable con el planeta. Va a generar menos impacto ambiental también porque ya se deja a un lado la tala de árboles. Sin duda, la llegada del gas natural les ha dado un giro de 180 grados. Mejor salud, mayor productividad y tiempo libre para el disfrute de todas las familias de Cundinamarca. Doña Judit, ¿cree que el cambio de cocinar con leña o con gas propano hoy a gas natural ha sido beneficioso para su salud? Eso de haber cambiado de pronto lo de cocinar con humo, con leña y venir a tener ya el beneficio de esto, pues es muy bueno para la salud, para todo. Ahora con el gas natural a Doña Judit y a millones de colombianos, no se les repetirá la historia de su cuñada. ¡Suscríbete al canal!